Y esto va para toda la gente de la Magdalena, Tlacotepec, Oaxaca Esto lo dijo mi amigo Miguel Benítez, el sapo Que ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido olvidarte A ver si por esta ausencia pudiera En relación a otros tiempos olvidarte He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe He vivido soportando, he vivido soportando, he vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel promedio que dice Más vale tarde que nunca compadre Como goza señora Alma Herrera Mi amiga la negra Elizabeth Uy Mi amigo Omar Mandí Gozando, gozando Sergio Sabino Sergio Sabino Pícale, pícale, pícale Sergio Sabino Juan Moreno Salúdame al licenciado Mario Moreno Tu hermano Nimu Ni corazón Ni son Obucina Ni son Ni son Clarene Zoe Tod Ni Bi Tú List Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido, olvidarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación otros tiempo olvidarte He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadera tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe He vivido soportando, he vivido soportando He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Más vale tarde que nunca compadre Yo soy yo, yo soy yo Como goza la gente del Arenal Oye, bandeja, saludame a la India La jubiladina La jubiladina La jubiladina La jubiladina Gracias.